La celebración de Semana Santa ya empezó. Este año podrán realizarse todas las actividades con normalidad, siguiendo los protocolos de sanidad recomendados por las instancias de salud. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se realizarán en los días más importantes las actividades que año con año se realizan tradicionalmente. Durante esta Semana Santa, tomando en cuenta la catedral en primer lugar, que es la imagen y especialmente la referencia hacia todas las parroquias de la ciudad y de la diócesis, estamos teniendo la manera de mantener el protocolo de sanitización, especialmente a la entrada, continuamos con la sanitización en el aspersor, el uso del cubrebocas desde el inicio de la entrada, toda la permanencia en el interior y también el gel antibacterial. Ahora con la medida del semáforo verde ya tenemos cuatro personas por banca, guardando también ya la distancia de todos modos para que no tengamos la manera de estar en contacto físico dentro del interior. Ahora las familias podrán vivir la Semana Santa con normalidad. Podrán sentarse todos los integrantes de la familia en una sola banca. Asimismo se podrán realizar todas las misas y el tradicional viacrucis. El día jueves tendremos laudes a las 9 de la mañana aquí en la catedral, en la tarde la Cena del Señor, donde se hace el recordatorio de la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies a los apóstoles será a las 7 de la tarde. El día viernes tendremos laudes a las 9 de la mañana, el viacrucis a las 12, a la 1 de la tarde la celebración de la pasión del Señor, que es lo conocemos como la celebración de la adoración de la cruz. En la tarde tendremos las 7 palabras, el rosario de Pésame la Virgen María. El sábado pues ya también es un tanto más austero, tendremos a las 9 de la mañana las laudes, el resto de laudes. Y en la tarde a las 8 de la noche tendremos también lo que sería la Vigilia Pascual o la Bendición del Fuego Nuevo. A pesar de que el semáforo COVID se encuentre en verde, el aforo se seguirá respetando, tomando en cuenta la sana distancia y el uso de cubrebocas. Se espera una buena respuesta de parte de los fieles y turistas. Ahorita la gente de los fieles laicos están haciendo la limpieza, sobre todo también de las áreas al interno y al exterior de la catedral, pues para darle un poquito más de seguridad y especialmente de agrado a los propios de la ciudad y especialmente a los turistas también que vienen a visitar este lugar. Y pues son los momentos también de preparación en cuestión de las confesiones que hay varias personas que también buscan la reconciliación porque es el momento más sensible para acercarse a Dios. Para Alerta Chiapas, Grichan Domingo.